¡Gracias! 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 Los castillos de las balas cubriéndome las piezas empañadas contra la pared Y si me desparan, quiero arrepiar, yo no puedo esperar Y si me desparan, quiero arrepiar, yo no puedo esperar Ellos son los héroes del amor monófano y el genosexual Y si me desparan, quiero arrepiar, yo no puedo esperar ¡Suscríbete al canal!